Dios es fiel y está aquí en todo mal y adversidad El dolor y malidad en guerra vive en soledad Nos cuida bien Dios el Señor Si Dios no es Dios, entonces ¿quién? Nadie es capaz, ni justo es, solo en Dios confiaré Olas del mar a nuestra fe, con furia quieren ahogar Mas el Señor en su bondad, con su palabra paz traerá Dissepará la oscuridad y nuestro mal perdonará Mi paz les doy, confirma Él Temor no tengan, yo existaré Por su poder y compasión De mi Señor se acordará El Dios de amor derribará Al agresor cual un gollar Que el rey David por fe venció Así Jesús me redimió Venció a Satán en la alta cruz Sangre vertió por mi salud Que dulce paz hay en Jesús Dios hecho nombre, vida y luz Su espíritu recordará Su gracia plena y verdad Bendita y santa Trinidad Si Dios no es Dios, entonces ¿quién? Nadie es capaz, ni justo es Solo en Dios confirmarás Solo en Dios confirmarás Bendita y santa Trinidad Si Dios no es Dios, entonces ¿quién? Nadie es capaz, ni justo es Solo en Dios confirmarás Bendita y santa Trinidad Bendita y santa Trinidad Si Dios no es Dios, sobre quy